Gente, tenemos un problema, estamos en guerra y vamos perdiendo Tenemos demasiados launchers o lanzadores, como quieras llamarlo Y es algo que me tiene un poco... bastante frustrado últimamente Por no decir que me toca de manera estratosférica los cojones Y no es solo la cantidad de launchers que existe hoy en día Sino el hecho de encontrarme en una guerra de launchers que yo no pedí Llevamos varios años arrastrando este problema Y esta situación lleva más o menos desde que en 2018 Epic entró al juego Yo era muy feliz comprando, almacenando y disfrutando de poder ejecutar todos mis juegos desde un solo lugar Y es que Steam supo hacerlo muy bien Aparte de que fueron los que antes llegaron Asentaron ciertas bases y servicios que proporcionó todo un ecosistema redor de la aplicación Porque ya seamos sinceros, ¿en quién piensas a la hora de comprar un videojuego? Yo voy a decir Steam, porque sabes que no puedo oírte, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, la realidad es que objetivamente no puedes comparar las características de Steam con la de Epic Y con ninguna otra Porque soy el único que se pone nervioso al navegar por la aplicación de Epic Bueno, por esta y por otras tantas Aunque hayan mejorado a lo largo de los años Pero es cierto que todas las características que tiene implementada la aplicación de Steam Son años de desarrollo y de prueba y error Steam ofrece muchas características que otros no o directamente no las hacen tan bien Mira, Steam tiene Sus ofertas por estaciones Un potente buscador de juegos por etiqueta La biblioteca con su sistema de filtros La workshop con soporte para mod La comunidad con sus aportaciones Un sistema de logros y recompensas La página de perfil personalizada Para mí han ganado, señores No por nada llevan 20 años en el mercado Y yo Con sus pros y con sus contras Consiguieron hacerse un huequito en el corazón de muchos jugadores Ya que la inmensa mayoría tienen ahí gran parte de sus juegos Y no es que defienda Steam a capa y espada Que también tienen sus cosas malas Pero es mi launch de confort Es donde yo no me siento perdido a la hora de navegar por una tienda de videojuegos digital Y la verdad es que supieron posicionarse y hacer algunas cosas medianamente bien Tanto que a día de hoy es la que abarca alrededor del 75% de cuota del mercado Con algo más de 33 millones de usuarios en línea ¿Entonces por qué estamos en guerra y vamos perdiendo, tito GEO? Y la men deja te explico Porque ya no hablamos de lanzadores de videojuegos Sino de tiendas Ahora cada empresa quiere su trozo del pastel Y cada vez quieren el trozo más grande Así que cada una te intenta atraer de alguna u otra manera Ya sea con sus características, con exclusivos O cualquier sistema fidelizador que implementen Porque ellos tienen la guerra Y a nosotros nos tienen divididos Antes de Epic Games ya existían otros launchers GOG de CD Projekt EA de Electronic Arts Y Ubisoft Connect Pues de Ubisoft Si es que estos cabrones nos han matado en el nombre Lanzados en 2008, en 2011 y en 2012 respectivamente Estas empresas ya buscaban evitar las comisiones de Steam Y tener un control total sobre la distribución de sus juegos Sin embargo, Epic Games lanzado en diciembre de 2018 Intensificó la competencia en el mercado de distribución digital La entrada de Epic fue significativa debido a su agresiva estrategia de exclusividades Y la oferta de juegos gratuitos Esto empujó a otras empresas a reconsiderar sus estrategias Lo que llevó a una mayor proliferación de launchers Tener varios launchers nos da opciones Y en teoría, competencia Esto puede significar mejores ofertas y servicios Como os he comentado, Steam posee el 75% del mercado de videojuegos en digital Eso significa que el resto tiene que ser de alguien Epic llegó plantándole cara a la válvula roja Con un sistema bastante agresivo A golpe de talonario, vaya Y acaparando tantos exclusivos como pudieron Y regalando juegos cada semana Sí, sí, eso es que vas añadiendo a bibliotecas sin tornizón Incluso, y en el caso de que poseas Brain Gaming de Amazon Que ahí ya sí que te la has buscado tú Esta te ofrece juegos para reclamar con códigos O directamente con la empresa vinculada O al propio launcher de Amazon Y si además, un día, con las rebajas de Steam Decide si ese mes te compras un juego o comes Dices, pues oye, estaría guapo tener este juego Entonces te animas, lo compras y lo añades al carrito Y cuando vas a pagar, te acuerdas Oye, pues este no lo tenía en otro launcher O no lo regalaron ya en Epic O fue por Play Gaming Entonces, empiezas a abrir todo y cada uno de los launches que posees Porque cada maldita empresa tiene el suyo Ya sea Steam, Epic Games, GOG, Amazon Games Xbox App, Ubisoft Connect, EA ¡Basta! Tengo tantos juegos repartidos entre todos estos launches Que a veces ni recuerdo cuáles juegos tengo Porque esto se ha convertido en ver qué plataforma puede fidelizarte En convertirse en tu tienda de confianza Vamos, en llevarte al lado oscuro de la diógenes digital Y es que hay 19.000 millones de dólares gastados en juegos que los usuarios no han jugado Y menos aún descargado En los que yo me incluyo, claro ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estás hablando? ¡Calla coño! Que te quedas en la superficie de la noticia Te estoy abriendo una ventana cultural Y tú nada más que haces a pedra los cristales Lo que te quiero decir con esto Es que el sistema de fidelización o captación de clientes Por parte de algunas empresas Son tan agresivas Que usan el hecho de regalarte juegos O el contrato de exclusividad Que tienen con algunas distribuidoras O con ciertas desarrolladoras Para así evitar que el juego estén en diferentes plataformas Por un tiempo determinado Haciéndote a ti y a mí, como consumidores Elegir si tener el juego en otra plataforma O esperarlo a que salga en Steam Como así ha ocurrido ya con varios juegos Y al menos en los últimos años Se desarrolló el crossplay La posibilidad de jugar a juegos Con otros jugadores de diferentes plataformas Y todo esto puede parecer un mal menor Pero por la lucha del control total De sus juegos en sus propias plataformas También entran en escena otros elementos A tener en cuenta Eliminan al intermediario Lo que la empresa dueña del juego Acapara el 100% de los beneficios Llegando a ofrecerte el juego más barato Al no pasar por las comisiones de Steam Tenemos los temidos DRM Este no solo te obliga a tener conexión permanente a internet Sino que también tienes que tener una cuenta de terceros Como por ejemplo la DEA o la Ubisoft Que al ejecutar algunos juegos comprados en Steam Estos te redirigen a su propio launcher O el caso de tus datos Sí, tus jugosos datos Tenerte en su plataforma Les permite conocer tus hábitos de consumo De lo que te gusta jugar Cuando, cuánto y con quién Y sí, Steam también lo hace Pero tiene muchas más características Que entrarían en simbiosis con estos datos El recomendarte juegos por ejemplo Que si todos los juegos del mercado Pasaron por su plataforma Tendrían más juegos que recomendarte O con la Workshop O recomendaciones de contenido de la comunidad En base a esos datos Porque esto no es más que el desesperado intento Por parte de las empresas De evitar la división de sus ingresos Al vender en plataformas de terceros Ya que operar a través de Steam A la desarrolladora Les genera una división de alrededor del 30-70% Siendo este último para ellos Y el 30% para Valve Se traduce en ofrecer Dentro de la aplicación Publicidad Un método de distribución Y puntos de venta de sus juegos Y lo comprendo Las empresas están aquí para hacer dinero Pero ¿A costa de qué? Al final terminamos con bibliotecas fragmentadas Y dando vueltas entre tantos launches Buscando el resto de nuestros juegos Es cierto que desde Steam Podemos añadir juegos Que no fueron adquiridos en la plataforma Pero esto no evita Que se abran launches de terceros Y teniendo esta opción ¿No sería buena idea Dejar que Valve se encarte de gestionar Los juegos de los desarrolladores? A ver, a ver, a ver Sé que nos adentramos En el oscuro mundo del monopolio Pero consolidar todos nuestros juegos En un solo lugar Simplifica nuestra experiencia como usuario Valve, con su vasta experiencia y recursos Ofrece una plataforma robusta Segura y rica En funciones que abarcan Las necesidades de todos Tanto a desarrolladores Como a jugadores Un monopolio gestionado por Valve Puede mantener precios más bajos A corto plazo Al negociar mejores términos Con los desarrolladores Y pasar esos ahorros A nosotros, consumidores Lo cual ya se traduce En ofertas y promociones frecuentes Sin embargo Es crucial balancear Ese deseo de convivencia Con la necesidad de mantener Una competencia saludable En el mercado Un monopolio absoluto Podría llevar a problemas Significativos a largo plazo Con todo el poder Sobre la distribución de juegos Valve podría influir negativamente Las decisiones de los desarrolladores Poniendo tarifas más altas O condiciones restrictivas Pero personalmente Prefiero pagar ese pequeño porcentaje Por el que el juego Está alojado en los servidores de Steam Y tener todos mis juegos En un solo lugar Y aunque los launchers Pueden tener sus beneficios La saturación actual Parece más perjudicial Que útil para nosotros Los jugadores Entonces ¿Realmente necesitamos tantos launchers? La respuesta corta es No Porque la larga ya la sabéis Mi solución Se resume en dos partes La primera Y por mucho que duela Zapatero a tus zapatos Como desarrolladora Me enfocaría en crear Un buen juego O contenido Que todos quieran comprar Aun poniéndolo en un sistema Que se queda con una parte De los ingresos Redirigiendo a los usuarios Y aumentando el volumen de venta Dentro de la misma plataforma Y la segunda Que Valve Al ver que todas esas ventas Y tráfico Se producen desde su plataforma Reduzca los márgenes Proporcionándole mayores ingresos Al desarrollador Comprendo Que en la industria De los videojuegos Hay problemas mayores Y que esto Es solo una preocupación menor Pero esta situación Ya me molesta Me cansa Me agota demasiado Y me negaba A sentirme solo En esta lucha Así que gracias Simplemente por escucharme Y si tú también Quieres ser escuchado Puedes usar la caja de comentarios Compartir el video Si esta información Te parece interesante Y no olvides dejar tu like Si te gusta mi contenido Como suelo decir siempre Nada más por mi parte Y Ale Ahí os quedáis